Hola amigos hoy les vengo con un tutorial con el game maker au que no soy muy bueno con el locuendo y se que es muy obvio pero bueno tendre que explicar todo con anotaciones ya que no soy muy bueno doblando con el locuendo y menos en tutoriales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!